La pregunta número 1, chicos. Dice que al dado el polígono, tenemos aquí el polígono, hallar la suma de la medida de los ángulos internos. Entonces, los ángulos internos están definidos por todos los ángulos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, y así sucesivamente, ¿no? Alfa 3, él será alfa 4, él será alfa 5, y él será alfa 6. No necesariamente iguales, ¿no? Porque no me dicen. Entonces, ¿a qué viene a ser igual la suma de ángulos internos? La suma de ángulos internos, o sea, la suma de alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, la suma de los ángulos internos, en donde digo la suma de ángulos internos, ¿a qué viene a ser igual? Está dando una fórmula. 180 por n-2. Eso viene a ser la fórmula. Entonces, profesor, ¿n qué viene a ser n? N hemos dicho que viene a ser el número de lados. Entonces, ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿n vale 6? Viene 6 lados. Entonces, reemplazo. La suma de ángulos internos va a ser igual a 180 por n-2, pero ¿n cuánto vale? 6 por 6 menos 2. Entonces, la suma de ángulos internos será igual a 180 por 6 menos 2, 4. Por lo tanto, la suma de ángulos internos, ¿a qué será igual? 180, porque sería 720, ¿no? 720 grados. Y eso vendría a ser mi respuesta, ¿no? Aplicación de fórmula directa, ¿no? Eso viene a ser, me está pidiendo simplemente la suma de los ángulos internos. La pregunta número 3. Me da este polígono, dice, dada el polígono, calcula la suma de la medida de los ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos, profesor? Los ángulos externos van a estar dado mediante la prolongación, ¿no? Aquí va a estar un ángulo externo. Está en la prolongación. Los ángulos externos están en la prolongación, ¿no? Eso dijimos. Aquí también lo prolongo. Ahí va a estar el ángulo externo. Aquí lo prolongo. Este lado va a estar el ángulo externo, etcétera. Ahí están los ángulos externos, ¿no? Él será teta 1, él será teta 2, él será teta 3, y así sucesivamente. Entonces, la suma de ángulos externos. Entonces, la suma de ángulos externos, la suma de ángulos externos está dada mediante una fórmula. La suma de ángulos externos, ¿a qué va a ser igual? En todo polígono, en todos, la suma de ángulos externos es 360 grados, ¿no? Entonces, simplemente me basta decir. Si es un, en este caso es un pentágono, cuento los lados, 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono, n vale 5. Entonces, la suma de ángulos externos de un pentágono, ¿cuánto es? 360. Si fuera un polígono de 20 lados, también es 360, ¿ya? La suma de ángulos externos no cambia, es 360 para todos.